La ruta es por la calle en el Morales, con broma para Corazón de Jesús, Antonio de la Maza, luego hasta la intercesión 26 de junio, y Rosario, frente a la gobernación. La ruta es por la calle en el Morales, con broma para Corazón de Jesús. No le sopeco, no. No, ella como gobernadora de este municipio de Moca, que Dios le dame la cara a un hijo, a la madre del estadio, que Dios le dame la cara a un hijo. Este fuego no es para ella. Este fuego no es para ella. que la cambien eso es lo que ella es no sabe trabajar ella puede y tiene el derecho de salir a buscar a esos tigres y no los salen a buscar